¡Pueblos de Madrid! ¡Movilízate! ¡Ya estos simples votos! ¡Haremos la negociación! Hemos venido desde Valencia a dar apoyo a una radiotelevisión pública y a unos compañeros que están sufriendo como nosotros, pero sobre todo al pueblo madrileño para que recupere su radiotelevisión pública a la que tiene derecho. En Valencia, en una acción antidemocrática con nocturnidad y alevosía, el gobierno valenciano cerró las emisiones de radiotelevisión valenciana. Pero una cosa que no sabe gran parte de la sociedad española es que todavía no nos ha despedido. Pretende hacerlo, pero ya ha gastado 10 millones de euros pagando nuestras nóminas sin emitir televisión y radio. Es decir, está dilapidando el dinero público mientras prepara la subvención a televisiones privadas. Los ciudadanos no se han ahorrado nada mientras los jueces en Valencia investigan a la trama Gürtel en nuestra televisión. Hoy aparece publicado que el chalet de Ibiza de Francisco Correa lo pagaron con dinero de radiotelevisión valenciana. Gürtel es mucho más que unas siglas. Gürtel es paro y saqueo de los servicios públicos. Tenemos que denunciarlo donde sea. Gürtel es paro. Gürtel es paro. Están robándonos. Así que a luchar en Madrid, en Valencia y en todas las comunidades los que están saqueando los públicos. ¡Alguien de hoy! ¡Qué barbaridad! ¡Ajunte nos viena la comunidad! Eres culpador, eres culpador, eres culpador. Yace, 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 que con los sueldos que solo roban, llegan los sobres del PP, yace, 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 que con los sueldos que solo roban, llegan los sobres del PP, yace, 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 yace ¡Ahhh! ¡Que venga a querer lo que diga la verdad! ¡Que la gente sea lo importante y no gozar en el partido popular!